Hola a todos y bienvenidos de vuelta a simple y sudopulev, soy hoy 37-38. Empecemos con otro más. Lamento que estos días no haya habido ningún sudopulev, porque mi contratiempo ha estado muy liado. Genial. Y bueno, vamos 3-8-2. El 3 va aquí, y el 8 va aquí, y el 2 va aquí. Aquí queda ni el 3, el 4 y el 8. El 8 solo puede ir aquí. Colocamos el 3 aquí, y el 4 aquí. Pues aún seguimos un poco atascados. Esto no es típico de alguien como yo. Colocamos este 1 acá. 1 acá. 1 acá. 1 acá. 8 aquí. 5 aquí. 3 aquí. 3 9 aquí 10 aquí 2 y ahora quedaría en 306 6 aquí 5 aquí 3 acá 6 acá 4 acá 4 acá 1 acá 7 acá entonces ya quedaría en el 6 aquí 6 aquí bueno, ahora vamos a dedicarme a acabar este cuadradito 8 2 3 6 a ver aquí quedaría en el 2 5 aquí 2 aquí 7 7 4 6 5 4 5 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 2 6 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 ¿Qué os parece? El 1 solo puede ir aquí. Y entonces, vemos igual. Y igual, haciendo como si lo dijera en la iglesia, como aquí, como acá, luego quedan el 2, 4, 7. ¡Genial! O sea, estamos igual. 1, 6, aquí, 9, 4, 7, aquí otro 7 y otro 4. Ok. 9 y 5. 6. Entonces, quedaría aquí el 2 y el 5 y el 9. Igualito. Sería 3, 4, 9, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 6, 5, 7 y 2 mole en el próximo episodio, el 39 y el 40.